Nadie se lo imaginó El salvador en un pesebre En vez de fuerte débil fue Fue como raíz en tierra seca Como ver a un renuevo castigado por el sol Fue como una llama en la tormenta Como ver solo una gota en el desierto descender Bienaventurado aquel que no haya en el tropiezo Que puede en él creer sin distracción Bienaventurado aquel que puede recibirlo Y dar al rey morada en su interior Y en su corazón Darle habitación Nadie se lo imaginó Que el rey del mundo, el salvador En un establo de Belén iba a nacer Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver El salvador en un pesebre En vez de fuerte débil fue Fue como raíz en tierra seca Como ver a un renuevo castigado por el sol Fue como una llama en la tormenta Como ver solo una gota en el desierto descender Bienaventurado aquel que no haya en el tropiezo Que puede en él creer sin distracción Bienaventurado aquel que puede recibirlo Y dar al rey morada en su interior Y en su corazón Darle habitación José Ramírez José Ramírez Luces de colores comenzaron a brillar Si oyen las canciones ya llegó la Navidad Un ambiente alegre ya se empieza a respirar Paz entre los hombres ya llegó la Navidad Duermen los pequeños esperando despertar Y abrí los regalos que les dieron sus papás Pero ahí en la calle donde el frío ha de calar Muchos corazones no conocen la verdad Tú que estás tan lejos del pesebre de Pelé Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació Él es el Mesías que esperábamos ayer Padre y consejero la promesa de Israel Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel El Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé Tú que estás tan lejos del pesebre de Pelé Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació Al Salvador que nació Tú que estás tan lejos del pesebre de Pelé Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació Al Salvador que nació Hoy encontrarás Al Salvador que nació Si fuera hoy esta noche ¿Qué harías? Seguirías tú la estrella ¿Qué impulsaría cada paso sin remota idea? Sin saber qué encontrarías Tendrías suficiente fe para encontrar al rey Darías lo que te dijera el corazón ¿Qué dirías frente a él? Sabrías que importante es Recordarías siempre ese momento ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? No está esperando nada que no puedas darle Más bien quiere a ti entregarte La gracia y el perdón que necesitas hoy Lo que tu corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía Lo que tu corazón por siempre anheló ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? ¿Qué dirías frente a él? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? ¡Gracias! ¡Gracias! La razón de celebrar el tiempo de Navidad es porque Cristo nació Él es vida y esperanza para la humanidad Es el Hijo de Dios Junto con ángeles hoy Cantemos a una voz Gloria en las alturas Paz en la tierra a los hombres Gloria en las alturas Cristo Jesús nació El regalo más hermoso que Dios al mundo dio fue su Hijo Jesús Vino a darnos vida eterna Vino a dar salvación Y a mostrarnos su luz Junto con ángeles hoy Cantemos a una voz Gloria en las alturas Paz en la tierra a los hombres Gloria en las alturas Cristo Jesús nació Cristo Jesús nació Cristo Jesús nació Cristo Jesús nació La Navidad es un tiempo de fiesta La Navidad es un tiempo de fiesta Por eso quiero cantar Mi regalo es un tiempo de fiesta Mi regalo es amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy Puedo hoy sonreír Y por eso soy feliz Ahora tengo razón de vivir En esta Navidad Como un abrazo que no lo esperaba Fue el regalo es un tiempo de fiesta Fue el regalo de Dios que del cielo bajó Es una vida que no imaginaba De caminar a su lado y vivir en su amor Por eso puedo cantar Mi regalo es Jesús Mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír Y por él soy feliz Ahora tengo razón de vivir En esta Navidad Por eso puedo cantar Mi regalo es Jesús Mi regalo es Jesús Mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír Y por él soy feliz Ahora tengo razón de vivir Mi regalo es Jesús Mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír Puedo hoy sonreír Y por él soy feliz Ahora tengo razón de vivir En esta Navidad Ahora tengo razón de vivir En esta Navidad Luces alrededor Árboles y regalos Una estrella Una estrella brilló Algo vino a alegrar Algo vino a alegrar Y esta música Te hace sentir Que es un tiempo especial Al fin Al fin Llegó la Navidad Y trae Solo felicidad Solo felicidad Llegó Llegó la Navidad No está No está La enseñanza La enseñanza De amar La cena se sirvió El momento El momento anhelado Un regalo Un regalo se abrió La fiesta ha comenzado Todo el mundo se mira feliz Algo vino a alegrar Algo vino a alegrar Y esta música Te hace sentir Que es un tiempo especial Y al fin Llegó la Navidad Y trae Solo felicidad Llegó 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 la Navidad Nos da La enseñanza De amar La misma estrella Me viene a decir Que un día Como hoy Pudo ver Pudo ver Lo mejor Que pasó Nació Jesús El Señor Y así Llegó La Navidad Y trae Solo felicidad Llegó 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 La Navidad Llegó Llegó La Navidad La enseñanza De amar La Navidad Llegó 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 la Navidad Llegó Escuché la historia hace muchos años Y aún recuerdo con claridad De un niño que traería amor y mucha dicha Llenándonos de felicidad Y hoy que es Navidad Te quiero adorar y recordar Que también naciste en mí Dándome paz y felicidad El mejor regalo que un día me hiciste Fue cuando tú naciste en mí Fue hermoso el día que pasamos juntos Fue un momento muy especial Y hoy que es Navidad Te quiero adorar y recordar Que también naciste en mí Dándome paz y felicidad Esta Navidad Esta Navidad Es muy especial Porque en mi interior brillarás Hay que celebrar Hay que celebrar Es tiempo de paz Y al necesitado amar Y al necesitado amar Soy de Navidad Soy de Navidad Soy de Navidad Y al necesitado amar Y al necesitado amar Y al necesitado amar Hace tiempo atrás Hace tiempo atrás La risa y la diversión Un hechizo de más allá Lo silenció Los niños de la región Perdieron su imaginación Su infancia se marchitó Su infancia se marchitó Y crecieron pelot La comida perdió su sabor Y no había sazón Siempre era tierno allí Mas nunca era Navidad Había frío en el corazón Y lamentos en el hogar Todo era gris ¡Hey! Cuenta la historia que Un niño fue Un niño fue y descubrió Un libro empolvado Escondido en un rincón Su asombro se despertó Una historia lo cautivó Era un cuento de risas Llegados y redención En voz alta El encanto le dio El hechizo acabó El pueblo se reunió En la plaza de la ciudad Volvieron a creer Y una luz comenzó Y una luz comenzó a brillar Un ritmo se escuchó Que repuso a su corazón Los grandes dejaron atrás Su fachada Su fachada informalidad Y juntos cantaban En la plaza de la ciudad En la plaza 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 Mientras tú Llegabas aquí La historia cambió Y allá en Belén Tu luz nos cubrió Todo llegaste a cambiar mi Jesús Todo cayó en su lugar por tu amor No me imagino este mundo sin ti Quiero este día pensar solo en ti Solo en ti Navidad Se trata de ti De tu gran amor Tu resplandor Todo llegaste a cambiar mi Jesús Todo cayó en su lugar por tu amor No me imagino este mundo sin ti Quiero este día pensar solo en ti Todo llegaste a cambiar mi Jesús Todo cayó en su lugar por tu amor No me imagino este mundo sin ti Quiero este día pensar solo en ti Quiero pensar solo en ti No me imagino este mundo sin ti No me imagino este mundo sin ti La historia cambió